¡Vamos! ¡Respeto, chavales, que tengo pistola! Venga, a la calle. Quiero explicaros una sustilla. Tenéis que ayudarnos a Rafi a mí. ¿Pues tú estás guiriano o qué? A ver si es que vamos a seguir a un puto gordo como tú. Tometi que te hostio, ¿eh? Es verdad, Rafi. No se puede llegar a ser más chulo que un ocho. Pidiendo las cosas mal, el tío asqueroso. Un día más respeto. Chavales, chavales, que las vamos a tener, ¿eh? Tened cuidado conmigo que yo me conozco y... Oye, oye, hijito. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Me has empujado? ¿Eh? No, es que... Si puedes tener más cuidado. Si puedes... Si puedes... ¡Estás muerto, hijo de puta! ¡Te cortas! ¡Ahí están, chavales! ¡Yo solo! ¡Oh, Michelín! ¿Qué te pasa a ti? Tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? ¿Eh? Tú eres Policarpo Díaz. El potro de Vallecas. El pugil más grande de toda Europa. 58 victorias por KO. Además, tú vas a ser campeón mundial. Te lo dices Torrente. El man, si sabe todo mi récord. Y encima es de la Leti. Tirad, por favor, venga. La que viste al man... ¡Vamos! ¡Chavales, Pablo! ¡Vamos! ¡Tú, Sultán! ¡Joder! Te podías pegar por dinero, macho, en el ring. Es que... La que viste al man... ¡Fua! ¡Vaya pago, te has pegado la chepa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!